Ustedes están hablando mucho de comunismo y de libertad. Y le voy a decir una cosa, don Teodoro. En España los comunistas se jugaron la vida y se jugaron la libertad por traer la democracia a este país. Ustedes no solamente son un partido corrupto, sino un partido fundado por nueve ministros de la dictadura. Ustedes no le llegan a la suela de los zapatos a los comunistas españoles. Ustedes no le llegan a la suela de los zapatos a los comunistas españoles.